Hay por la Tierra, en la Luna, en el planeta Marte, en el centro de la Tierra, infinidad de monumentos cíclopes, antiquísimos, obras arquitectónicas, podríamos decir monolitos, obeliscos, pirámides, estatuas gigantescas, la línea de Nazca, los monolitos gigantescos de la isla de Namatol, o los monolitos de Holanda, en la playa o en el Paseo de los Gigantes, que se llama, túneles subterráneos gigantescos como los que hay en Ecuador y en todas partes del mundo, porque la mayoría de las ciudades está invadida de túneles que recorren cientos de kilómetros en varias direcciones. Bueno, podríamos estar horas enumerando enigmas y misterios que la ciencia ni la arqueología han podido descifrar aún, pero que yo sí he podido hace años. ¿Por qué son enigmas y misterios? ¿Por qué no hay solución para ello? ¿Por qué no hay posibilidad de entender cómo, cuándo y por qué se pudieron hacer todos aquellos monumentos? ¿Por qué la ciencia o la técnica, la electrónica, no puede hacer un cálculo o un análisis profundo para saber la antigüedad y la construcción y el motivo de esas construcciones? Sí lo hay. Sí lo hay. Yo soy un ejemplo de ello. Yo y muchos otros. Pero ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué hasta el día de hoy siguen estando enigmas y misterios? Porque no hay solución. Esta es la puerta de cada uno de ustedes. Porque no permiten que esta solución se verifique. ¿Y por qué? Pues sencillamente porque el mundo entero, toda la organización a escala mundial, organizaciones religiosas, sectas, políticas, ocultistas, logias, los illuminatis, los templarios, bueno, infinidad de organizaciones que tienen el dinero y el poder del mundo, como el Vaticano, Sociedad Anónima, no permiten que los enigmas y misterios se revelen. Porque revelarse uno, tan solo uno de estos enigmas y misterios es revelar todos en cadena. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues sencillamente que todo este tipo de organizaciones montadas a través de siglos y milenios, a base de guerras, terror, matanzas, a millones de seres inocentes y quemarlos vivos, como ha hecho el Vaticano siempre. Bendecir guerras y atrocidades y a dictadores. Todo este tipo de organizaciones se derrumba. Porque están montadas sobre arena, en falso, en nada. Están montadas en terror. Y se han quedado establecidas hasta el día de hoy como leyes, como cosa normal, incluido la arqueología, con sus falsedades, sus teorías y sus estupideces. Claro, hoy, no hoy, sino hace tiempo, se han dado cuenta de que todo es mentira, y más en base a que el gobierno norteamericano y la CIA norteamericana y el Vaticano y muchas logias, los Illuminatis, el Club Piedelberg, los reptilianos, etcétera, etcétera, organizaciones y miembros de organizaciones de poder y mucho dinero, saben perfectamente que hace ya décadas el gobierno norteamericano está trabajando, incluido la CIA, con extraterrestres del área 51 de Nevada. Y que hay bases extraterrestres por toda la Tierra, debajo de Tierra, porque ellos no pueden estar a la luz del día. Bases subterráneas, como puede ser en el territorio norteamericano de Dulce o en Siberia, en la Tunguska de Siberia, en la región de Cologne, y muchos otros sitios más. Claro, hoy se dan cuenta de que la relación que tiene el pasado de la humanidad con los extraterrestres en la actualidad, es una relación directa. Y más a raíz del año 1967, cuando las sondas lunares de la NASA descubrieron que había edificaciones gigantescas, antiquísimas en la Luna, y los primeros astronautas, el comandante Armstrong, Adrien y Edwin, fotografiaron y vieron edificaciones y entraron en ellas antiquísimas en la Luna, ciudades enteras, como en el planeta Marte. Se asombraron muchos y ya de hecho la NASA amenazó a los astronautas con arruinarles la carrera y la vida y encerrarles de por vida si hablaban o enseñaban una sola foto de lo que habían visto en la Luna, por consejo y orden de estas organizaciones incluido directamente con el Vaticano. De tal manera que ya empezaron los asesinatos, empezando por la familia Kennedy, media familia se los cepillaron y muchos otros científicos de la NASA y la Marconi que se los han ido eliminando porque estos intentaban hablar o comentar esto a los medios de comunicación. Pero como todos estos tienen escuchas telefónicas y micrófonos en todos los lugares de sus casas, como los tengo yo, se asustaron mucho y empezaron uno tras otro a eliminar gente para que la gente y la humanidad sigan en la mentira y en la oscuridad y en el engaño hasta el día de hoy y en el futuro. Como ya es imparable, puesto que ya la técnica, el internet, los medios científicos ya nos aproximamos más a los secretos y enigmas, a la aclaración de todo este embrollo del pasado en la humanidad, de dónde vino ese pasado tan técnicamente que hoy con la ciencia moderna no se puede llegar. Nadie puede construir una pirámide de que hoy. Con los medios técnicos más impresionantes y potentes que tenga la humanidad, ni en los próximos mil años tampoco. Es una obra prácticamente imposible. Ese dos millones quinientas mil piedras de varias toneladas cada una, perfectamente pulidas y transportadas cientos de kilómetros. Hoy no se podría hacer ni con carreteras, ni con raíles de curvasas perfectas, ni raíles de nada, ni ordenadores. Es imposible. Tardarían miles de años y nunca lo conseguiría. Imposible. Cuanto más hombres hace miles de años no tenían ni madera, ni papel, ni hierro, ni acero. No tenían nada. Eran primitivos los ejercicios. Eso de que eran superdioses, culturas, no, no, eso es mentira. Eran primitivos como lo son hoy y lo serán mañana. La única arquitectura que hicieron los ejercicios eran los ladrillos de paja y barro que hacían los únicos esclavos que han conocido los judíos, que eran los hebreos. Nada más. Con los pies pisar barro con agua y hacer ladrillitos de barro y paja. Era toda la obra arquitectónica. Y las casas antiguas se han encontrado de barro y paja. Eran todas las casas monumentales de los faraones. Y aprovecharon aquella zona y aquella estatua, aquellos monumentos gigantescos para vivir allí. Y adorarlos como sabían que eran de seres superpoderosos, hechos por ellos, no por los egipcios. Ni hoy lo podrían hacer tampoco. Entonces, hoy, como ya estamos próximos, ya la gente, el clamor se levanta del contacto extraterrestre con el gobierno norteamericano, se trata de acallar bocas de la manera que sea. Y como ya no se pueden callar miles o millones de bocas, la única salida que tiene es una tercera guerra mundial. Aplastar la humanidad completamente y empezar un nuevo orden que están preparando con los poderosos que mueven hoy los hilos del mundo. Implantar un microchip y sujetar y someter a la entera humanidad sobreviviente de por vida como esclavos. Hoy son esclavos, no se dice trabajadores, proletarios, no, son esclavos de los mismos que han movido siempre los hilos del mundo y que han tenido y tienen el dinero del mundo. Muchas veces la gente me pregunta los cuerpos, por ejemplo, de gigantes extraterrestres y de mujeres que hay en todo el mundo, sobre todo en España. Dice, ¿por qué no los señas en televisión? Yo he mostrado muchas veces fotografías en internet, en mi blog, de algunas de esas rocas. Pero como desgraciadamente en el pasado yo confié en los arqueólogos, en los gobiernos, en las autoridades, en la alcaldía, dando algunos datos y fotografías en lugares de aquellos monumentos donde están los gigantes dentro, lo único que hicieron es taparlo todo, prohibirlo, amenazar a todo el mundo, amenazarme a mí. Y no salió ni una nota, ni una línea en la prensa, aunque yo mandé muchas fotografías, incluso con contratos firmados con antenas de televisión para abrir esas rocas, testigos oculares que lo vieron. Como pasa en Stenstein, en Alemania, donde yo resido. Todo el mundo sabe que hay extraterrestres dentro, en sarcófagos, y que son objetos de veneración, como era en tiempo de Gilles y Gimble, y lo soy. Hoy gobiernos, el clero de la religión católica, y mucha gente hace rituales místicos en esas rocas, y sabe el gobierno que hay cuerpos allí. Como sabe la CIA, está prohibido hasta hacer fotos. Y hay vigilancias nocturnas y diunas para que nadie investigue y analice. Aunque yo mandé a hacer análisis a la Universidad de Geofísica de Janofar, hace varios años, los prohibieron hacer, y de hecho instalaron puertas metálicas para impedir el acceso a esas rocas. O sea, está todo controladísimo, lo saben, no es que lo ignore. Quiero decir con esto, a modo de ejemplo, enigmas y misterios, no hay. No hay. Existe una corrupción total y absoluta por parte de gobiernos, de organizaciones, logias, sectas herméticas, sectas satánicas, que tienen el poder y el dinero y los medios y las influencias para someter a la entera humanidad cuando le plazca y como le plazca. La gente, en realidad, las masas no son nada. Para esa gente no son nada, son masas de gente. Realmente cuando han salido genios en la política, en la música, en las artes, en la ciencia, tipo Leonardo da Vinci, o Beethoven, Albert Einstein, etc. No han sido las masas que han tenido talentos, han sido los individuos. Por eso ellos lo saben, las masas no dicen nada. No importa que la gente se manifieste, nadie les escucha. Y entonces harán lo que les plazca. Por eso en otros vídeos dije que la salvación y la protección y la salida a la revelación de estos enigmas y misterios no vendrá por medio de gobiernos, políticos, científicos, incluso emisoras de radio y televisión. Hay mucha gente, ya lo dije en otros vídeos, lo repito, que me han querido invitar a programas televisivos, se lo han prohibido. Porque en un programa televisivo, sea Cuarto Milenio o cualquier otro conocido por ahí, se invita siempre a gente que sabe lo que va a decir y lo que va a soltar. Es como cuando yo estudiaba abogacía, que había un texto que se conocía generalmente en los procesos judiciales tipo americano, donde hay testigos y un jurado, que decía No invites nunca al estrado, a declarar a una persona o a un testigo, si no sabes antes lo que va a soltar. Entonces en la televisión ocurre igual. No invites nunca a nadie que vaya a hablar de estos enigmas y materiales, si no sabes antes lo que va a soltar. Porque si sabes antes que va a soltar cosas, que va a conmover organizaciones y se van a volcar contra ellos, y las pueden arruinar, no le invites. Se invita siempre a gente que generalmente, pues bueno, va a soltar lo de siempre, ¿no? Que vi un ovni, una luz, qué misterio, quién habrá hecho esto, qué cosas, fíjate usted en esta foto, aquellos monumentos antiguos, pero que no va a declarar nada. Va a decir lo que todo el mundo sabe, incluso va a extraviar más a la gente, va a decir, qué misterio, y toda la gente, qué misterio, y viven qué misterio, qué enigma, qué cosas, cuándo se sabrá, quizás nunca llegue a saber, claro que se sabe. Que no permiten que se sepa. Por ejemplo, el capital más grande de la Tierra es el Vaticano. Bancos, inmobiliarias, empresas, empresas armamentistas, incluso, empresas de anticonceptivos, bordeles. El negocio de la religión es el negocio más sustancioso y monumental de la Tierra. Es el engaño, el fraude de la religión organizada. ¿Es que no lo sabe todo el mundo? ¿Es que por mucho que se vean el tráfico de drogas que tiene el Vaticano, van a encerrar al Vaticano en la cárcel, en pleno, a los cardenales, al Papa? Aunque lo saben y lo sepan. Aunque haya pruebas evidentes de asesinatos de niños. Si han matado millones, han quemado millones, poblaciones enteras como los cátalos, los han quemado vivos. ¿Han encerrado a alguien en la cárcel? ¿Los han procesado? No eran personas las que quemaban millones. En el Sudamérica, millones de indios desaparecidos con sus niños. ¿No eran personas? ¿Hay alguna a la cárcel? ¿Los van a procesar? No hay enigma, no hay misterios. Solo hay fraudes, estafas, robos, control de la humanidad y el intento de aplastar de nuevo a toda la humanidad con la única salida que tienen los seres de poder. La destrucción masiva con una tercera guerra mundial de media humanidad.